Nuevo capítulo en el desencuentro público que mantienen Ana María Aldón y Rocío Flores, desde que la nieta de Rocío Jurado salió en defensa de José Ortega Cano, asegurando que siempre se ha desvivido por su familia, después de que la gaditana confesase el delicado momento que atraviesa su matrimonio. Hoy hemos podido ver a la mujer de Ortega Cano, Ana María Aldón, y nos ha dicho que está centrada en su máster, que está estudiando mucho y que casi ni duerme. Porque tiene muchos nervios, al tiempo que también ha respondido a Rocío Flores. Ella está un poco molesta porque dice que tú sí has opinado de ella, incluso de su crisis que ha vivido, y que de alguna manera su chico no es un personaje público. Yo no he opinado de eso, eso no es cierto. Una escueta respuesta con la que la gaditana aumenta la brecha que parece haber abierto con Rocío Flores en los últimos tiempos. Por su parte, también hemos podido ver esta mañana a José Ortega Cano, quien nos ha dicho que lleva muy mal eso de que todo el mundo opine sobre su matrimonio. Maestro, me imagino que no muy bien. Regular, 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 claro. Una guerra de la que seguro veremos más capítulos.